hola chicas una cosa, una preguntita habéis gustado bien porque Felipe ha desaparecido ha dejado todo sin rastro osea Felipe ha dicho game over osea se ha quedado game over he desaparecido todo y ha desactivado todos los poderes pero creo que está tratando otro mal otro creo que está creo que está respira mal hija mía creo que está tratando otro plan diferente dun 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 tenemos que impedirlo ok ya vamos equipo en una un 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 Gracias. Gracias. ¿Dónde estás? Hola, madre. Felipe, ¿qué haces con Ben? Yo tengo aquí secuestras. ¡Socorro, Omar! ¡Ayúdame! ¿Y por qué está haciendo mi dieta? Ah, no sé. Porque conmigo sentadela es que era muy imposible hablar de la tarde. Pero bueno, esas otras demás. Si quieres volver a verlo. ¡Tráeme la varita de la madrina! ¡Ahora mismo! Demostremos... ...que podemos... ¡Sí! ...me voy a verte. ¡Suscríbete de mi amor! ¡Ah! ¡Suscríbete de mi amor! ¡Ahora mismo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete de mi amor! ¡Suscríbete de mi amor! ¡Vamos allá! Soy lo que el santo, lo que el santo, soy la mejor, porque soy yo, la huma es la mejor, huma, 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 huma. Entonces vamos allá, a rescatarme, a rescatarme, a rescatarme, a rescatarme, a rescatarme. Vamos a rescatarme, a rescatarme, a vez solo que la goza no se se lo hicieras, somos la mejor, vamos a por todos, vamos a por todas, rescataremos a vez. Rescataremos a vez, sí, sí, rescataremos a vez, sí, 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 rescataremos a vez, rescataremos a vez. nadie puede con nosotras Sí, 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 sí Somos las mejores, somos las mejores Por eso vamos a rescatar a Ben A rescatar a Ben A rescatar a Ben Ven, 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 ven Si es que él quiere ser Una vía, no sé, sí Vamos a rescatar a Ben De los garros de FB Él va a ser otra vez nuestro Él va a ser otra vez nuestro Vamos a rescatar a Ben 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 Vamos, vamos, vamos a rescatar Vamos a rescatar a Ben Vamos a rescatar a Ben Ven, ven, ven ¡Suscríbete al canal! Eso es lo que te crees tú. Yo impido lo que sea si hace falta. ¿Tienes el COVID? No. Creo que tengo alergia a la subnormalidad. Vamos, lo que eres tú. Malve vendrá a rescatar y no podrás evitarlo. Ya lo veremos, eso. Ya se verá eso. Tengo que ir a rescatar a Ben. Es mi responsabilidad. Yo siempre estoré cuando yo nací. Y siempre pude sentirlo como yo. Porque siempre quise tener un novio así. Y nadie puede detenerme porque sí. Nadie puede detenerme. Y no será tan fácil detenerme así porque sí. Tengo que rescatar a Ben. Ahora mismo. Tengo que ir a rescatarlo. Voy a amar a Ibi. Hola Ibi. Hola Amal. A que me acompañes a rescatar a Ben. Obvio amiga. Somos tal cual a cual. Yo soy más la mejor amiga. Vale, para esto ya hay canciones. En este capítulo ya hemos cantado dos más la de la intro. No hace falta más canciones amiga mía. Vale. Genial. Ok. Entonces quedamos aquí a las 5. Vale. Para recoger a Ben. Dale por hecho amiga. Ok. Hola Ibi. Hola. Tenemos que rescatar a Ben. Sí. ¿Sabes dónde está? No, lo voy a llamar. Oye. Oye Ben. Hola Mal. Hola Ben. ¿Qué tal Ben? Muy bien aquí. Secuestrado por Felipe. ¿Dónde estás? Desejúame su t... Dormen. Dame tu ubicación por favor Ben. Para rescatarte y matar a Felipe. Ok. Estoy en la cueva de las maravillas. De Aladín. Ok. Ya vamos para allá. Ok. Ya vamos para allá Ben. Chao. ¿Dónde está Mal? Está en la cueva de las maravillas. Es... Ok. Nadie me podrá rescatar. Nadie. Nadie me podrá rescatar. Nadie. me escaparé porque ahora mismo lo necesitas yo me escaparé ahora mismo tenlo en cuenta yo me escaparé y nada me detendrá no puedo no puedo desatarme hola ven hemos venido a rescatarte déjame que te ayude déjame que te ayude vamos ven vamos ven ahora nos espera no 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 no